Todos, absolutamente todos, no conozco la primera persona en esta faz de la tierra que no tenga problemas. Todos tenemos problemas, todos tenemos angustias, todos tenemos incertidumbres, todos tenemos momentos difíciles, momentos oscuros, momentos espinosos, todos. Eso es lo puramente humano. Pero a eso puramente humano le agregamos nuestro plus, nuestro valor agregado. ¿Y sabes cuál es nuestro plus? ¿Sabes cuál es nuestro valor agregado? Dios, la fe, la esperanza. Por eso nosotros a pesar de los problemas, a pesar de las derrotas, a pesar de las frustraciones y a pesar de todo eso aparentemente malo que nos sucede, le vemos lo bueno, le vemos lo positivo. A eso te invito en este nuevo despertar. No te vas a dejar vencer, no vas a permitir que los problemas te agobien, no vas a ceder. Todo lo contrario, te vas a entregar a Dios, le vas a entregar a Dios y le vas a permitir a Dios que haga lo que tenga que hacer. Nosotros muchas veces queremos tener el control de todo, absolutamente de todo. Yo pienso que es importante dejarle el espacio a Dios. A eso te quiero invitar hoy. A que le des el espacio a Dios y a pesar de todas esas situaciones negativas, puedas experimentar el amor, la ternura, la bondad, la misericordia de Dios. Hoy en este nuevo día, Dios te está cargando, Dios te está arrullando, Dios está ahí presente, Dios no te ha dejado solo ni sola. Dios camina contigo, Dios hace historia contigo y por eso le vas a meter ganas a la vida. Y por eso en este nuevo despertar, te vas a llenar de fe, te vas a llenar de esperanza, para que de verdad puedas descubrir todo lo que Dios tiene preparado para ti. Señor Jesús, son muchos los problemas, son muchas las dificultades, dolores, frustraciones, fracasos. Pero hoy quiero entregártelas, hoy quiero que tú Señor me levantes en victoria, que te poses sobre mí, que aletees sobre mí, que soples tu Santo Espíritu para que yo sea capaz de descubrirte incluso en esas situaciones adversas. Pongo en este nuevo día a mi mamá, a mis hijos, a mis hijas, a mis hermanos, a mis abuelos, a mis tíos, a mis amigos, para que nos acompañes, nos bendigas y nos libres del mal y del maligno. Que el Espíritu Santo de Dios derrame su fuerza sobre cada uno. Y que en este nuevo día podamos sentir todo tu poder, todo tu fuerza, todo tu esplendor. Bendícenos Señor en este nuevo despertar. Amén, amén, amén. Señor, hace tiempo no te busco, no hablo contigo. Me he olvidado de ti, y aunque hablo con muchos a mi alrededor, siempre queda en mí un vacío interior que no logro llenar. Háblame Señor, toma la iniciativa si no vengo a tu casa, si no me postro ante tu presencia, si no busco tu santuario. Háblame Señor, que tu siervo escucha, ¿qué quieres de mí? No permitas que me aparte de tu presencia. Si no encuentro las palabras en mi oración, genera el diálogo sencillo y simple que no siente a la misma mesa. Quiero hablarte, Señor, contarte mis cosas, saber de ti y que tú sepas de mí. Hablarte con la confianza de los amigos, pedirte y agradecerte con el abandono del Hijo, alabarte con el corazón de quien se siente creado por ti. ¿Dónde estás, amado del alma? Concertemos la cita, no me dejes caer en mi propósito, que no deje de hablarte, que no deje de buscarte, enséñame a orar, pues sólo tú tienes palabras de vida eterna. Háblame Señor, que tu siervo escucha. Esa tiene que ser la actitud en este nuevo despertar. Somos siervos con deseos de escuchar a Dios. Somos siervos sedientos de Dios. Habla, habla Señor, aquí estoy, aquí estamos para escucharte en este nuevo despertar. Y de esta manera, cumplir nuestros sueños, nuestras metas, nuestros anhelos. Tema de hoy, serenidad. Vivimos en un mundo muy acelerado. Vivimos en un mundo rápido. Vivimos en un mundo donde no hay tiempo para nada. Ese es el común denominador. Nadie tiene tiempo. Todos estamos trabajando, todos estamos estudiando. Y se ha perdido la serenidad. ¿Qué es la felicidad? Decía por ahí un conferencista. La felicidad es un estado de serenidad. Y un texto bíblico que nos puede iluminar en este tema es Mateo en el capítulo 8, versículos 23. Mira, me llama mucho la atención este texto, muchísimo. Y yo quiero que abras tus oídos, tu mente, tu corazón, para que escuches este texto. Y ahí te estoy dando la cita para que lo revises a lo largo del día. Mateo 8, 23 y siguiente. Dice la palabra de Dios. Jesús subió a una barca acompañado de sus discípulos. De pronto se alborotó tanto el mar que las olas saltaban por encima de la barca. Y él dormía. Se acercaron los discípulos, lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Jesús les dijo, ¿por qué tembláis hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y el mar y sobrevino una gran calma. ¿Qué son las olas en este texto bíblico? Los problemas. ¿Qué son las olas en este texto? Las frustraciones. Las olas son los obstáculos de la vida. Todos tenemos esas olas gigantes que sobrepasan la barca. Preocupaciones, angustias, deudas. Muchas cosas que se le van presentando a uno en la vida. Y cuántas veces nosotros también le hemos gritado al Señor, Señor, sálvame, sálvame de este abismo, sálvame del licor, sálvame de la droga, sálvame de la lujuria, sálvame de tantos apegos, sálvame de tantas situaciones. Y hoy el Señor se levanta, increpa, increpa esos problemas, esas tristezas, esas angustias y todo llega a la calma. Vamos a la oración. Cierra tus ojos y ponte en paz contigo mismo. Aprovecha. Gracias, Señor, por haberme traído hasta aquí. Ojalá las personas pudieran ver los pequeños grandes detalles de tu creación, Señor. Esta fue mi oración de esta mañana. Y solo una cosa quiero agregar. Que cada persona que escuche esta oración pueda sentir tu presencia. Porque solo algo quiero demostrar. Que tú, Señor, siempre estás ahí. Cuando en oración te buscamos. Amén. ¿Sabes qué me llama poderosamente la atención? Esa expresión de Jesús cuando le dice a los discípulos, ¿por qué tembláis? Escuchen eso. ¿Por qué tembláis, hombres de poca fe? Nosotros ante las situaciones difíciles temblamos. Nosotros ante las angustias y los problemas de la vida, como que vamos perdiendo la fe. Pero ahí es donde está la invitación del Señor. El Señor tiene el poder, tiene la fuerza de increpar esos problemas, esas situaciones difíciles y de levantarnos en victoria. Padre, entonces, ¿de qué se trata? Se trata de confiar en Dios. Se trata de tener fe en Dios hoy. Se trata de tomar conciencia que Dios es el único que te puede serenar. Que puede apaciguar tu espíritu, que te puede dar paz interior, que puede calmar esos ventarrones, esos vientos, esas olas que te quieren destruir. Pero no puedes desconfiar, tienes que confiar en Dios. Y en otro programa lo había hablado, no sé, no recuerdo. Venid a mí, busca a Dios para que sea Él quien serene tu vida, tu familia, tu trabajo. Serénate. Ten calma, ten paciencia. Respira profundo, cuenta hasta 10. Mira, nosotros nos desesperamos mucho. Y cuando uno se desespera, agrava el problema. Cuando llega la situación, serenidad. Y como dice un dicho paisa, a mí me encantan los dichos, bueno, no sé si será paisa, en realidad no sé. Pero a mí me gustan mucho los dichos populares, esas frases que van por ahí sonando y que uno cree que son frases de cajón. Y no, no son frases de cajón. Dice un dicho popular, porque después del ventarrón llega la calma. Así sucede en la vida espiritual. El Señor es la calma. El Señor es quien apacigua esa tempestad. El Señor es quien con su fuerza y con su poder hace posible que tú serenes tu vida. Tarea, tarea espiritual. Me han gustado las tareas. Entonces, hoy le vas a pedir al Señor que te ayude a serenar tu vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe, que el Señor hoy te haga sentir cuánto te ama y cuánto eres importante para Él. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!